Porque al cruzar la meta, todos son campeones. Este domingo 8 de junio, celebra la 15K con Yo Me Llamo. Guisin y Yandel, Jinso, Rudy y La Escala, Selena, Douglas Bastidas, Jorge Celedón, Ricardo Arjona, Joey Arroyo y Camila. Además, Rocco y Blasti, Ani Mainzai y Gerardo Morán. Estarán junto a ti, Ecuador. Porque al cruzar la meta, todos son campeones. Asiste el domingo 8 de junio al Estadio Olímpico Atahualpa y celebra la 15K con Yo Me Llamo. ¡No faltes! Tele Amazonas.